Sobresalió 2019 por los resultados en la creación artística y la promoción cultural. En esta emisión continuamos el recorrido por momentos significativos del pasado año. Saludos desde el Habanes jueves 2 de enero de 2020 y ya comenzamos la segunda emisión de este año del noticiero cultural de la televisión cubana. Como decíamos ayer, 2019 fue un año de excelentes resultados para la creación artística y prueba de ello fue la intensa actividad cultural que se pudo apreciar en instituciones de la cultura y en espacios públicos de todo el país. Nuestro pueblo ha sido testigo de la pujanza de nuestro movimiento artístico a partir de la presencia de talentos de mucha calidad en los principales encuentros y festivales realizados durante todo el año. Nuestro equipo de trabajo le está ofreciendo desde la emisión de este miércoles un resumen de algunos de los momentos más importantes de la actividad cultural del año 2019 que seguro usted conoció en nuestras emisiones diarias y que continuamos en la emisión de hoy. Para el cine cubano 2019 fue un periodo fructífero. El Instituto Cubano del Arte e Industria de Cinematográficos ICAIC celebró ese año sus seis décadas de creación. El 2019 celebró de manera especial el aniversario 60 del ICAIC fundado en 1959, exactamente 83 días después del triunfo de la revolución cubana. El Instituto Cubano del Arte e Industria de Cinematográficos ICAIC es una de las primeras instituciones de la cultura creadas bajo la dirección de Filipe. En el mes de enero tuvo su estreno el filme cubano Inocencia, la cinta del realizador Alejandro Gil ha logrado recontextualizar en el panorama sociocultural cubano una de las páginas más tristes de nuestra historia nacional. El aniversario 59 de la Cinemateca de Cuba propuso entre sus acciones principales una mirada a la documentalística a través del quehacer de Estela y Ernesto Bravo y la proyección de filmes clásicos y contemporáneos de calidad. Marzo trajo la presentación oficial del programa por el centenario del cineasta Santiago Álvarez y el festival internacional dedicado al destacado documentalista en Santiago de Cuba. Como parte del homenaje se inauguró en el Multicine Infanta una sala especializada en programación de documentales que recibió el nombre de Sala Santiago Álvarez. A propósito del programa oficial por los 60 años, Delicay tuvo su estreno el largometraje cubano de ficción Insumisas de Fernando Pérez. Se trata de una historia basada en hechos reales, la de la mujer que en el siglo XIX llegó a ejercer la medicina en Cuba, aunque haciéndose pasar por hombre. Este es el personaje que incorpora a la actriz suiza Sylvie Testot, el de Enriqueta Faber. El 22 de marzo a propósito del acto central por el aniversario 60 del ICAI tuvo lugar la ceremonia de entrega oficial del Premio Nacional de Cine 2019 a tres exponentes de diferentes especialidades. El realizador de sonido Jerónimo Labrada, el director de fotografía Libio Delgado y el productor Miguel Mendoza. Como parte del trabajo y posicionamiento desde plataformas digitales se produjo el lanzamiento del nuevo diseño y arquitectura de contenidos del sitio web Cubacine, portal oficial del ICAI. El 22 Festival de Cine Francés en el Circuito de Cines de la Calle 23, el Cine Acapulco y la Sala 1 del Multicine Infanta, trajo a cartelera como es habitual un programa de estrenos. Y este año el ciclo de filmes restaurados estuvo dedicado al cineasta Henry George Glossot. Desde hace ya varios años, nuestro planeta ha recibido una numerosa delegación perteneciente a una civilización extraterrestre. El 2019 trajo otro estreno cubano a las pantallas cinematográficas. El viaje extraordinario de Celeste García llegó con el mes de junio, dirigido por el realizador cubano Arturo Infante. Una historia singular desde la ficción y la comedia que presentó de regreso en el cine cubano a la destacada actriz María Isabel Díaz, junto a otras prestigiosas figuras de la actuación. El Festival de Cines de verano del 3 de julio al 1 de septiembre proyectó como parte de la programación cultural de la etapa estival unas 258 películas, de hechas 78 estrenos y 42 ciclos temáticos. Además, se organizaron tres muestras de cine extranjero. La decimoquinta edición del Festival Internacional de Cines de Jibara, con significativa permanencia de ficciones, documentales y cortometrajes de varias regiones del mundo, tuvo lugar del 7 al 3 de julio en este territorio orguinero. Organizado por el Ministerio de Cultura y el ICAI, los gobiernos de Holguín y Jibara, el evento celebró el aniversario con la remodelación de las infraestructuras de proyección del céntrico cine Jibá, para garantizar a los públicos e invitados un disfrute más pleno de la recepción de las propuestas audiovisuales programadas. La aprobación del Decreto de Ley del Creador Audiovisual y Cinematográfico Independiente por el Consejo de Estado y las normas que lo complementan, publicadas en la Gaceta Ordinaria número 43 del 27 de junio de 2019, constituyó un documento de trabajo para los realizadores de cine y la televisión, desde el análisis y discusión de lo que representa para el futuro y consolidación del audiovisual. Las normas jurídicas puestas en funcionamiento unos meses después se corresponden con la nueva política para fomentar la creación cinematográfica y audiovisual. Durante todo el mes de julio tuvo su exhibición y estreno nacional el largometraje cubano-español Yuli, dirigido por Insear Boyain, dedicado a la vida del relevante bailarín cubano Carlos Acosta. ¿Qué quieres? Tú tienes algo que no es habitual en otros niños, un chorro de talento natural que se tenga la lengua. Al finalizar el mes, la novena muestra de cine del Caribe traía valiosas realizaciones del área geográfica al Multicine Infanta y el merecido homenaje a quien fuera su coordinador. El cineasta Rigoberto López, fallecido a inicios de 2019. La primera y estreno del documental Rumbatá, dirigido por Isabel Santos, tuvo lugar en el mes de octubre en el contexto de la jornada por el Día de la Cultura Cubana, dedicado al grupo camagüeyano promotor de la rumba, expresión músico-danzaria declarada por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Noviembre llegó con el homenaje desde el ICAI al Grupo de Experimentación Sonora a propósito de celebrar el 2019, los 50 años de su fundación. Integrado por algunos de los más notables músicos de nuestro país y dirigido por el maestro Leo Brauer, este grupo constituyó un verdadero taller de experimentación y creación colectiva, surgido en 1969 como iniciativa de la dirección del ICAI con la visión de Alfredo Guevara y Aide Santa María desde Casa de las Américas. Diciembre trajo una de las citas más esperadas por cinéfilos, la edición 41 del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano. La cifra de obras recibidas superó casi las mil a los años anteriores y este año de esos filmes se programaron unos 300. El año concluye con el estreno y exhibición del algometraje cubano de ficción Habana Selfie dirigido por Arturo Santana, una cinta que rinde homenaje a La Habana en su aniversario 500 y nos presenta sus historias desde varios escenarios capitalinos. Para los próximos días se anuncia una jornada de celebración por el triunfo de la revolución cubana en la Sala 1 del Multicine Infanta y en la Sala Santiago Álvarez. El público cubano podrá disfrutar de documentales y largometrajes emblemáticos de la cinematografía que retratan el 61 aniversario del triunfo de la revolución con un ciclo de filmes icónicos de la etapa. La Casa de las Américas, institución emblemática de nuestra cultura, también celebró el pasado año el aniversario 60 de su creación. A su destacada labor y a sus protagonistas nos acercamos ahora. 2019 vistió de luto a Casa de las Américas al despedir el 20 de julio a su eterno guardián desde 1986. Es Roberto Fernández Retamar uno de los pensadores más prestigiosos del continente. A dos meses de que sus cenizas fueran esparcidas en el mar que se extiende a pocos pasos de la institución que dirigiera a este intelectual cubano hasta el último de sus días terrenales, se convocó a familiares y amigos del extraordinario poeta y ensayista, al homenaje realizado para un ratamar del que aún se seguirán recibiendo lecciones vivo desde su labor cultural más allá de las fronteras nacionales. Fue también este año en el que la institución cumplió el 28 de abril sus seis décadas de fundada. Los festejos iniciaron con la edición número 60 del premio Casa, que reúne lo mejor de la literatura latinoamericana y caribeña. Durante la ceremonia de entrega, Roberto Fernández Retamar pronunció las palabras del que fuera su último discurso. El fondo editorial Casa de las Américas presentó durante la Feria Internacional del Libro de la Habana Rayuela, novela del escritor argentino Julio Cortázar, después de 50 años de su primera publicación en Cuba. Otra propuesta fue Los Pasos en la Hierba, de Eduardo Eras León, autor al que se dedicó la 28 edición de este evento. En abril llegó la octava edición del premio de composición de la Casa y el día 26 el trovador Silvio Rodríguez realizó su concierto 101 de la gira por los barrios, dedicado al aniversario 60 de Casa de las Américas. A la cantata asistió el presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz Canel Bermúdez, junto a otros funcionarios del gobierno. En mayo la Casa realizó el séptimo coloquio internacional La Diversidad Cultural en el Caribe, cuyo tema central giró en torno a los conceptos revolución y rebelde, como sujetos, proceso y pensamiento, tanto en su dimensión histórica como social y cultural. La medalla ID Santa María que otorga el Consejo de Estado de la República de Cuba, a solicitud de Casa de las Américas, le fue concedida a la cineasta estadounidense Estela Bravo por su prestigio profesional y por hacer realidad los objetivos de la Casa en aras del enriquecimiento y defensa de la genuina cultura de nuestra América y del Caribe. Para dar continuidad a la sostenida labor de la Casa en la reivindicación y rescate de las culturas afroamericanas y su contribución a las identidades de nuestros pueblos, se realizó el primer coloquio internacional de estudios sobre Afroamérica. La línea de la vida, 60 años de Casa de las Américas, es el título de la exposición que abrió sus puertas como parte del habitual espacio veraniego La Casa por la Ventana. El vestíbulo presenta un recorrido de los años 60 y 70 del pasado siglo. En la escalera se muestran los eventos de los 80 y conduce al público hasta el segundo piso, ambientado con acontecimientos que llegan hasta la actualidad. Quienes visiten la casa también podrán desplazarse por el edificio, a bordo de una obra del artista boricua Antonio Martorell, con su segunda intervención plástica en el ascensor al paraíso. El V Coloquio Internacional Gestión e Industrias Culturales de Latinos en los Estados Unidos celebró sus 10 años de creado. Este 2019 se realizó en un contexto de reflexión en torno a la escalada xenófoba del gobierno de Donald Trump sobre los migrantes y, en especial, los de origen latinoamericano y caribeño. El concierto Fandango en la Casa, protagonizado por el pianista norteamericano Arturo O'Farrill, cerró este espacio de debate. Con noviembre llegó el tercer taller Casa Tomada, con el título Tierra y Territorio del Pensamiento y la Creación Joven en las Américas, que contempló por vez primera un recorrido por varias provincias del país. Con motivo del aniversario 60, fue inaugurada la muestra expositiva de catálogo, memorial de un acervo de documentos, fotografías, obras y materiales de archivos, perteneciente a la colección Arte de Nuestra América, Aide Santamaría. Este mes, la revista Conjunto arribó a sus 55 años de fundada. Se dio a conocer que el escritor y ensayista Abel Prieto fue nombrado el nuevo presidente de Casa de las Américas. La Casa de las Américas encarna el impulso fundador de la Revolución Cubana y su política cultural, expresó en una ocasión Fernando Rojas, viceministro de Cultura, quien destacó que junto a Aide Santamaría, Roberto Fernández Retamar, es el artífice de un legado y de un presente que siembra un futuro. El Indrix, noticiero cultural. La empresa de grabaciones y ediciones musicales, EGRE, el Fondo Cubano de Bienes Culturales, y la empresa de promociones artísticas y literarias, Artex, son tres entidades que tuvieron un destacado desempeño en la promoción y comercialización de la obra de nuestros creadores durante el 2019. A propósito de celebrarse el 1 de abril, el aniversario 30, los trabajadores de Artex, promociones artísticas y literarias, empresa perteneciente al sistema de la cultura, organizaron ferias culturales a lo largo y ancho de todo el país, propiciando con ello la reanimación cultural en cada provincia, municipio y comunidad, además de un espacio de promoción para la discografía, la literatura, los proyectos infantiles y los productos Arte en Casa, por solo citar algunos ejemplos. En la edición 23 de la Feria Internacional de la Música Cubadisco 2019, la cual se desarrolló en mayo, la Casa Discográfica Artex contó con 47 nominaciones, cifra con la que superó al resto de las discográficas nacionales y uno de sus artistas exclusivos fue reconocido con un premio de honor, Moisés Valle, con más de 25 años de vida artística y 8 fonogramas en su trayectoria dentro del catálogo. 19, la gran fiesta del disco cubano. La diversidad de artistas, géneros y formatos que siempre han estado presentes en los proyectos de Beast Music, así como la calidad en sus producciones, se coronaron con varios e importantes premios nacionales e internacionales. Recordemos el Gran Premio Cuba Disco 2019 con el concierto de Revee a Bambam, Dos Leyendas. El primer festival internacional de la timba Por Siempre Formel tuvo lugar en La Habana del 2 al 4 de agosto, jornada en la que se rindió tributo al inolvidable bajista y compositor cubano Juan Formel. Además de recibir varias nominaciones, Sartex ganó el Grammy Latino en la categoría de música tradicional con el disco Lo Nuestro de Jessy Heredia. También es importante destacar que Ediciones Cubanas obtuvo el premio anual de arte del libro con la obra Del Olvido a la Memoria de Rafael Lago Sarishev. En 2019, la EGREM tuvo una fuerte presencia en todos los medios de comunicación a fin de resaltar el aniversario 55 de la empresa. Entre las actividades colaterales estuvo el reconocimiento a personalidades de la música de todos los tiempos en Cuba. Comenzó el año con la 34ta edición de Jazz Plaza, en el que se incluyó un panel sobre la presencia de este género musical en el catálogo de la empresa. La EGREM participa en todos los eventos y ferias de cultura de otros sectores, tal es el caso de la Feria Internacional del Libro, el Festival Internacional del Habano, la Feria Internacional de Turismo 2019, las ferias del Fondo Cubano de Bienes Culturales. Además, fue la disquera que más premios se obtuvo en Cuba Disco 2019. También se destaca la proclamación de los estudios Areito como Patrimonio de la Nación. Asimismo, se desarrolló en Ciego de Ávila otra edición del Festival Piña Colada. También acontecieron los festivales Un Puente hacia La Habana, el de música alternativa Ciudad del Mar y Chocolate con Café. El septeto santiaguero, Waldo Mendoza y Buena Fe realizaron giras nacionales, mientras el evento internacional Varadero Josone tuvo lugar en julio. El Festival Varadero Josone se celebró en Cuba con un programa de lujo que duró cuatro días en el mes de julio. En un mismo escenario, variadas propuestas musicales como el jazz, la salsa, la canción romántica, la música urbana, la rumba y la timba sonaron en las noches brindándole al público asistente lo mejor de nuestra música y la del cariño. El pasado 6 de julio abrió sus puertas la vigésima edición de la Feria de Cultura Cubana Arte en la Rampa en el Pabellón Cuba, la cual se extendió hasta el 1 de septiembre de 2019. En esta ocasión dedicada al aniversario 500 de La Habana, al 60 del triunfo de la revolución, así como los aniversarios fundacionales de algunas instituciones del Ministerio de Cultura. También con esas motivaciones se realizaron la XV Feria Nacional de Artesanía Arte para Mamá que organiza cada año el Fondo Cubano de Bienes Culturales a manera de homenaje a las madres cubanas. En 2019 con alcance nacional y por primera vez se realizó Arte para Papá con subsedes en todas las provincias del país. En Santa Clara se realizó una vez más Exuberarte el Festival de la Moda Artesanal del 12 al 15 de julio, dedicado al aniversario 330 de la fundación de esa ciudad. La filial de Santiago de Cuba del Fondo Cubano de Bienes Culturales convocó como cada año en el mes de julio la Feria de Artesanía Arte Caribe a mano. La Feria de Artesanía Arte 2019 quedó oficialmente inaugurada en el recinto ferial Expolguín con una amplia participación de artistas extranjeros provenientes de países como Ecuador, Perú, Colombia, Costa Rica, México y España. Y para cerrar el año, la 23ª edición FIAR comenzó el 6 de diciembre en el recinto ferial Pavexpo de la capital cubana, también dedicada al aniversario 500 de La Habana y a la orfebrería como manifestación artesanal. Resumen anual del Sistema Empresarial de la Cultura, Lisandra Durán, Noticiero Cultural. A los trabajadores de la cultura se debe buena parte de los resultados que el sector obtuvo durante 2019. Creadores, promotores y trabajadores de las instituciones fueron convocados por el Sindicato de Trabajadores de la Cultura para aportar a la vida espiritual de este país durante el año que ya concluyó. 2019 fue un año de logros y desafíos para el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Cultura. Conversamos con su secretaria general, Nereida López Labrada, quien nos comentó acerca de las principales acciones de esta organización. Yo creo que hay que hacer un reconocimiento en este 2019 por la misión de cada uno de los trabajadores de nuestras instituciones, de esas instituciones dignas que tenemos en la cultura y sobre todo el compromiso de nuestros trabajadores en el cumplimiento de la política cultural de la revolución. Tenemos que decir que la misión del sindicato es organizar y representar a los trabajadores en defensa de la patria socialista. Y tenemos que decir que este ha sido un año donde hemos crecido de manera constante. Es decir, todos los meses hemos tenido un crecimiento de la sindicalización. Decía Lázaro Peña que para que un sindicato avanzara debíamos crecer. Todavía estamos insatisfechos, tenemos potencialidades en la capital de todos los cubanos, sobre todo en el sector artístico. Yo creo que tenemos que seguir trabajando en las tres modalidades que tienen que ver con los trabajadores estatales, los no estatales y nuestros jubilados. Yo creo que uno de los temas fundamentales que hemos tenido en este 2019 tiene que ver con el chequeo de los 25 acuerdos de la primera conferencia de nuestro sindicato donde el lema central fue un sindicato a la altura de estos tiempos. De manera tal que esos 25 acuerdos tienen que ver con el funcionamiento propio del sindicato y sobre todo estamos trabajando en dos acuerdos que realmente no hemos podido darle cumplimiento y que siguen estando en nuestra agenda de trabajo, en la exigencia, en el control, que es el pago atrasado a los artistas y en el tema de la declaración de los ayudantes, de los artistas creadores de Matanza, que realmente son los dos temas en los cuales todavía no se le ha dado el cumplimiento. En los demás hemos trabajado que tiene que ver también con el tema de la capacitación sindical. Yo soy del criterio que la cultura es calidad de vida. Esa misión que tenemos nosotros en el país de fortalecer el trabajo político ideológico, de fortalecer los valores, realmente de lograr esa recreación espiritual en un pueblo que tanto lo merece, yo creo que está en los hombros de los trabajadores de la cultura y yo creo que sí, que hay un compromiso que es lo más importante para todos nosotros. Sindicato Nacional de Trabajadores de la Cultura en el 2019. El Indrix, Noticiero Cultural. La Habana celebró el pasado año el aniversario 500 de su fundación, un suceso que fue ampliamente festejado por todo el pueblo cubano. Un conjunto de instituciones culturales fueron abiertas luego de un proceso de restauración. Al cierre de esta emisión nos acercamos a La Habana y a sus 500 años desde la cultura. El arribo a los 500 años de fundación de La Habana fue sin dudas el acontecimiento más esperado e importante del 2019. La oficina del historiador de la ciudad se sumó al trabajo coral de las instituciones y organismos de la capital con obras y acciones encaminadas a dar y hacer por La Habana, efectivamente lo más grande. Herederos de la Villa de San Cristóbal de La Habana nos ha tocado proteger y revivir algunas de las edificaciones más antiguas, como el antiguo Castillo Santo Domingo de Atarés, fortaleza militar que constituye un sitio de altísimo valor patrimonial y arquitectónico y que se suma así a los museos arqueológicos de la oficina como museo de sitio. La rehabilitación del claustro sur de la Basílica Menor y Convento de San Francisco de Asís, edificación del siglo XVIII, fue otra de las grandes obras con feliz término en estos 12 meses. Una de las acciones más importantes de la ciudad futura, aquella que rebasa sus 500 años, es el Otrora Convento de Santa Clara, espacio que se convertirá en el centro de formación académica, en artes y oficios de la restauración y conservación del patrimonio de Cuba, el Caribe y las Antillas. Un proyecto auspiciado por la Unión Europea y la UNESCO, que ha hallado andar con la restauración de uno de sus claustros y la apertura de la Casa del Marino, museo de sitio que retrata la vida al interior del convento y las diferentes etapas por las que transcurrió. Tres obras que contribuyen al sistema de gestión documental de la Oficina del Historiador quedaron listas por estas fechas. El centro dedicado a la formación para la restauración y el diseño, taller Roberto Gotardi, un nuevo taller especializado en encuadernación y el primer centro de descontaminación de documentos de Cuba, de la Dirección de Patrimonio Documental que atesora, entre otros importantes títulos, las actas capitulares del Ayuntamiento de La Habana. Para los niños se abrió la Biblioteca Provincial Antonio Bachilleri Morales, institución encaminada a llevar la lectura a los pequeños entre 0 y 11 años de vida. También el Centro Sinfónico Infantil bajo el liderazgo del Liceo Mozarteano de La Habana para la enseñanza musical de los pequeños de la comunidad. Estrenaron nuevas sedes y conceptos, la Sala de los Bomberos y el Museo del Automóvil. Un fragmento de este último edificio ya está abierto al público, ansioso por conocer el patrimonio automovilístico de uno de los primeros países de Latinoamérica en contar con circulación de vehículos en el primer cuarto del siglo XX. En tal sentido, pero en relación a la tradición ferroviaria, la reapertura de la Estación de Cristina como Museo del Ferrocarril de Cuba constituye un importante aporte a la historiografía de este tema en el país y su puesta en valor y salvaguarda. Una ciudad se debe a sus habitantes y de tal forma la oficina priorizó como siempre las acciones sociales, la entrega de nuevos hogares a familias en situaciones de tránsito, la remodelación de plazas y espacios públicos, centros para la atención de adultos mayores y pacientes de Alzheimer y sus familias y otros encaminados a la movilidad urbanística como el Servicio Público de Bicicletas a Bici que se consolidó este 2019. También fue prioridad de las instituciones del Centro Histórico reforzar la actividad y la gestión cultural, por ejemplo, con la ampliación del Centro Cultural Antiguos Almacenes de San José y el Centro Habana Espacios Creativos, este último para fomentar el desarrollo de las industrias creativas en función de la comunidad. Vimos así como se rescataba el monumento al mayor general Calixto García con un nuevo emplazamiento en la ciudad, la restauración de las más importantes salas de la otrora Cámara de Representantes, edificio hoy del gobierno de la capital y la culminación del Capitolio Nacional de Cuba, la consagración de todos los esfuerzos y expresión política del Estado de preservar su patrimonio cultural contra toda alternativa. El 2019 ha sido un año de consagraciones hacia los festejos del medio milenio de la villa fundada en 1519 en su emplazamiento actual. Hacer por la capital de la nación es también un aporte excepcional a la historia de Cuba. Ciudad bella, La Habana, por su pasado, presente y futuro, que es también el de todos los cubanos, toca seguir trabajando. Desde el Centro Histórico ha sido un trabajo de Tyson Roque y Joel Vila. Punto final. En la emisión de este jueves del Noticiero Cultural le ofrecimos otro acercamiento a instituciones y momentos significativos de la cultura cubana durante el año 2019. Gracias por acompañarnos en este recorrido. Nosotros, por supuesto, regresaremos mañana para pasar revista al trabajo de otras instituciones culturales y a la labor destacada de un grupo de creadores durante el pasado año. Yo me despido, como siempre, con un saludo desde La Habana.